Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar. ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Tengo miedo que me obligue corazón a perdonar. Ayer lo he visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de va. Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de va. Corazón, ¿vos me engañaste? ¿O es que no te comprendí? Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de va. Ganas tuve de gritarle, engañera, pan de va.